Estamos trabajando por un Chile distinto. Tú y nosotros. Tú, sabiendo que hay cosas que pueden dejar de ser como eran. Nosotros, sabiendo que la televisión puede dejar de ser como eran. Tú, desde tu lugar. Tratando día a día de hacer posible un país que tenga en cuenta a todos los chilenos. Sin distinción del color político, de cultura ni de creencias. Nosotros queremos usar nuestro juguetito. ¿Quién le decía las cosas en su cara al rey sin que le cortaran la cabeza? El bufón. Nosotros, desde nuestro lugar. Haciendo una televisión que tenga en cuenta tus gustos. Esta televisión pública que queríamos tener en Chile, muchas gracias. Y nos dicen muchas gracias por estar acá y mostrar lo que otros medios no muestran. Presidente de la República, se lo digo en su cara en este minuto. Así como le gusta llamar por teléfono a los dueños de los canales cuando las entrevistas no les gustan, llame por teléfono también al fiscal nacional, a los jefes de la policía que dependen de usted y díganle que haga su trabajo. Tus preferencias. Y a la gente que toma las decisiones, pónganse las pilas, muchachos. Es suficiente, la muchacha. ¿Por qué no la llama por celular? Que no gusta la cata, po. Tus intereses. Estamos conectados con la realidad de nuestras comunas. Hemos escuchado renta básica, el IFE, el bono, la cocina, los mínimos comunes. Hemos escuchado de todo. No es real, porque si yo no retiro mi plata no tengo por qué pagarle impuesto. Cuando empieza una democracia a perseguir los chistes, entonces significa que es una democracia débil. Y los de todos los chilenos. Ese es el buen periodismo independiente que los ciudadanos y la lucha por la vida necesitan. Estamos en sintonía. Unámonos, poniendo lo mejor de nosotros y cambiemos. Por eso, si podemos hacer un mejor país, seguro podremos hacer una mejor televisión. La red. 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 Por eso, cambiemos juntos.